Un día espléndido para poner en marcha un cambio político en esta parte del país. En primer lugar, quiero agradecer a los y las empoderadas, interventores y interritoras de H. Bildu. La comunidad de H. Bildu está haciendo un trabajo enorme en los colegios electorales a lo largo y ancho de estos tres territorios. Y quiero decir que estamos ante una oportunidad, lo hemos venido diciendo en los últimos días. Y la oportunidad es un cambio, un cambio que deja atrás políticas que están caducas, formas de hacer política que hay que superar, una inercia que hay que revertir. Y tenemos la posibilidad de que los mismos sigan o dejen de hacer lo mismo, la oportunidad de revertir esta situación, de traer un cambio a este país, a esta parte del país. Y yo creo que la garantía para eso es H. Bildu. Por lo tanto, bueno, pues aprovechemos un llamamiento masivo a la gente a que acude a votar y hagamos un cambio de miedo. Así que rías con el regazo. Gracias. 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 Gracias.